Oferta de departamento en venta en planta baja, con 110 metros cuadrados. Cuenta con patio propio de 74 metros cuadrados. Superficie total de 184 metros cuadrados. Ubicado en inmediaciones de la avenida Segunda Circunvalación y avenida Melchor Pérez. Cuenta con tres dormitorios, uno de ellos es suite, con roperos empotrados y dependencias completas. La venta incluye garaje. El precio, 82 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.